Hola, ¿estás contento? Bueno, muy bien Estación abierta Vamos a llenar Vamos a abrir Nuevo día Y vamos a ir a ¿Dónde es? A pasar Ir a comprar unas pastas A mi mamá Y a Las florecillas Una flor Dos flores Tres flores Cambiar para la casa Para la casa Y para la Muy bien Y aquí también 35, 35 y 35 Para la casa y para la casa Ahora sí Vamos a seguir trabajando Estación Bueno mi gente ¿Qué otro simulador Me recomiendan? ¿Qué otro simulador Podemos iniciar a jugar? Aquí murió uno ¿Será que Duerme y vuelve Y se inicia a trabajar ¿O qué? No sé No sé No sé No sé No sé No sé ¿Por qué no van Y descansa? Síguenos ¿Cómo estamos? De mercado pedir dulces y pedir más estanterías y pedir más mercado y mejoramos esto 2700 mejorémoslo no cambia nada pero bueno voy a gastar 2700 de mi sueldo ahora vamos limpiando próximo mejora los baños para mejorar los baños para donde va pero para que guarda eso ayome ah de pronto es porque está lleno ya es para tocar hacer un pedito un pedillo un pedillo vamos a pedir vamos a pedir una estantería de estas una de estas vamos a pedir un aire acondicionado una basura tres de estos una cámara cera una cámara cera una máquina de abogate es una talla y vamos a pedir una cámara vamos a pedir mercancía pero mercancía tenemos harta ah no hay que pedir porque como llegan las otras dos estanterías vamos a pedir fideitos 1500 y 1500 muy bien y no depósito que cobran 50 ordenar y quiero ver aquí actualizaciones velocidad del trabajador más clientes mejor de mala calidad capacidad del tanque más venta de productos más empleados 2000 más visita a la estantería clientes apresurados puede ser clientes más apresurados vamos hurta 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 mercancía papá cervecita a quien no le gusta la cervecita agua café frío seca la que está metiendo el ahí creo por aquí se lleva la manteca hombre meta la manteca acá muy bien ahuevado hombre tomate asa estanterías llevaron las estanterías papá las mejoramos qué pasa el carro volado el carro volado era condicionadillo la falta uno entonces granola y la otra estantería hacer un pedido grande para surtirlas todas bye bye quiero ver porque el guardo algo la basurita acá ok ok están todos ocupados ya este este pues abro se está mejor ah balones y y ojo ojo mucho más de combustible uuuh uuuh se bajó harto pedido de 2000 va a ser fíjate quieto hombre a poner esta aquí y esto un pedido más será aquí un pedido para no ser sorbo a nadie vamos a pedir dulces 40 dulces 40 dulces nada paltón y encender como papel reten una cosa acá, acá producto volvemos a llegar a mi indoor este motor es muy caro ha sido un mega pedido el más grande que hemos hecho hasta el momento creo estamos en Rines bien, como va quiero pedir pedir, pedir pedir la bicha de bienvenidos cajero automático quítese de ahí cajero automático, vale 1500 una cámara una de estas esto divido estamos en Rines otra vez ¿cuánto quedamos con 7 dólares? 7 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 4 7 8 10 9 9 10 4 9 10 10 10 bien y aquí quedan ya 94 esta dicha cuanto vale pero quiero primero los baños por orden los baños estamos de combustible la tarde llegando las cositas van llegando las cositas papito cajero vale este bicho es mil no? a mil ochocientos que opinas? ok esta bicho esto cuanto le sale? ay si todo son dinero 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 no? 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 Cámara. Cámara. Abumar. Bonito. Cámara. Adiós. ¡Hasta la próxima! ¡Bien! 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 No les dejo nada de propina. Tres de la tarde, tres de la tarde. Ahí está. Full, full, full. 1800, ¿qué vale? Vamos a mierda. ¿Qué es? Qué pobre, pero bueno. Bien, 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 bien. Ah, qué bacano, parce. Tenemos. Vamos a hacer billetico, billetico para pedir a menos. Vamos. Qué trabajo, hermano. Hola. 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 es imposible para abrir, para ver, perdón ya, acá no, acá es innecesario, pero bueno para eso, mira, la última, ahí está cuatrocientos bien, 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 vamos bien hay que aflojar, no hay que aflojar otra para el aseo, ¿no? bueno, hay quinientos, o dos mil creo mil quinientos mil quinientos podemos hacer un pedito con calma bueno vamos a pedir baño vamos a pedir uno, dos uno, dos uno, dos uno, dos dos de estos uno, dos uno, dos uno 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 de estos vamos a pedir, vamos a aprovechar para pedir cositas vamos a pedir esto, esto, esto 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 esto, vamos a pedir dos cuatrocientos esto esto frío esto, esto dos salitas y y carabineros y ordenado pelado, pelado, pelado como las cuevas del niño Dios ok que hay por acá más 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 cositas muy bien, muy bien muy bien, muy bien hay que dar eso full, 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 full 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 inspect o sea, el inspect y y y Marcel vamos, 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 vamos equipo, vamos trabajen, trabajen espera que ya va a llegar el día necesito plata para pagarle a toda esta gente ay ok altura pensé que para nada, pasa nada, factura llegó y hay que pagar, facturas, ¿cuánto? 3 mil, doble, caigas, qué pobre hoy, hoy no hay energía, y vamos a cerrar porque nos vamos a dormir, hijo de chica, nada, toca hacer trabajar para hacerlo, más, 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 hello, 3 mil, y nos vamos para la casita, el 300, vámonos, a ver, que tenemos, uff, chica, harto, 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 los baños nos ponemos, con 2, 1, 2, seguimos, el valor de A1, 1, y 2, más, jabón por 10, creo que eso va allá, clínico también, ok, a manos, 1, y también, vamos, que traje nomás, ¿qué más? ¿qué más? clínico, 1, 1, 1, 1, y aquí, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 3, 2, 2, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 3, 3, ya lo gustan ellos, dormir, no sé por qué se duermen ahí, hombre, mire, en la casa de ellos, un día más, 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 Let's go Ya sé que ya existe Hombre, déjeme trabajar Y ya se la pago Son 3.600, hay que poner más Más, más Paneles solares Y más baterías Dormido Pero donde sea Sigues llegando Ya Viene Pero esto va, creo que hay Tenemos esta Cámpara de techo Vamos a ponerlas Ah, vamos a ponerlas allí Uno Estamos de combustible Esto full full hasta allá Hasta allá, hasta allá Vean que dice ideal Compramos más de esta anterior No le como Full 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 tiene que estar Tenemos mercancía Bonito, así es bonito Ver toda la tienda así Llena Bien, vamos a ponerlas allí Bien, vamos a ponerlas allí ¡Uy, necesito más! ¡Full, full, 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 full! ¡Ay, qué bonito él es así! ¡Hasta la pata! ¡Sí! ¡Bye! ¡Bye! ¡Vamos a apagar la... ¡Vamos a apagar la... ¡Vamos a apagar que la... ¿Qué tienes guardado acá? ¡Vamos a apagar! ¡Vamos a apagar la... ¡Vamos a apagar! Tocaba así pedir todo eso Porque Harto líquido Bye Seguimos, seguimos Platica, necesito Platica para pagar eso Tres mil seiscientos Uy, Tenería Yo miro una cosa Pasión Batería Paneles solares Poner bien a eso de paneles solares Porque si no No, si no Nos corchan Son de apertura Tres mil seiscientos O por lo menos tengo un buen surtido Importante Trabajen un poquito Llega el combustible Unos bobos Unos unos Llegué También si te la combustible Ok, ok, full combustible papá Yo creo que ya tenemos para Vamos acá Vamos a ahorrar unos 2.000 para pedir Eh, ¿cuántas que valen las? Uno y una batería Voy a ahorrar uno y uno, sí Voy a ahorrar dos baterías y dos paneles Dos mil Una alcancía tengo como un barrio ando Para otra santería Que bonito toda la santería Una más de estas grandes Voy a pedir una de esas Voy a pedir dos 900 Y no más Perdón Zambi Ya que también podemos pedir Aquí Tengo otra bicha de esas Pero va Ah Piendo. Panel. Batería. Batería. Acá a ver cuánto vale Acá está Ok Ok Ponir mil para hacer un pedito Entonces Vamos a ver una aquí y Ah nomás pedí una Ok Ok Vamos a poner Acá 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 Ok Ok Un round Así Hacer otro mega pedido Tiene la 3 Gracias Buenas tardes. 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 Gracias. Gracias. Mantequilla, leche, boteica y agua con gas. Papá, papá, barra de miel. ¡Perfecto! Tenemos... Mil. Cuatro mil. Voy a poner esto ya. Arreglar esto. Tres mil, vale. Combustible. Acabamos de una vez. Y cerramos. Cerramos. Muy bien. Ya muy bueno el de hoy. Muy, 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 muy bueno. Hola. OK. No. No, no. No, no. para el próximo capítulo tengo que poner camas en el otro lado camas hello muy bien el día de hoy vamos a ver si puedo 1.300 no me alcance 2.25 y estos 1.200 no para ninguno me alcanza voy a ir a dormir y mañana mañana les pongo cama mañana les pongo cama y pongo luces así fue la ola de nieve va a ser el último día muchacho y nos vamos tenemos 60 vale una dicha de estas bien y tu te dan regalo oh amor que lindo te amo mami tú aquí están tus pastillas mentales mamá te amo mamá vamos a dormir ok 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 mi amor te amo nueve casi vamos para el mes al mes vamos a abrir solo trabajo y trabajo y trabajo y trabajo 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 no más Ok, uy, adiós Listo Vamos a ver que está surtiendo el hombre ¿Qué tenemos acá? Ah, mercancía, hermoso Buena mercancía Encendedor Es todo surtido Ah, qué belleza Qué belleza, qué belleza Belleza, se ve bien bonito Todo full Todo full Todo full Todo full Perfecto Perfecto Ah, pero todavía aquí no se pueden poner camas ¿Cuánto vale la otra mejora? 4.500 Bueno, entonces Casa Sofá Todavía no se puede Bueno, entonces vamos a invertirle Una, una Una, una Una, una Una, una Una, una Una, una 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 Y ya, no más Ok Ok Simplemente perfecto todo Así como se hace acá en esta gasolinera Perfecto Inventador Inventador ¿Será que ya acabó el inventador? Para pedir Inventador Ah, verdad que no hay Conja, manguera, fregadero No, no hay inventador No hay inventador, parcero Hay que pedir Hacemos plata para pedir Unos dos inventadores Y que necesitamos Para pedir Pedimos A su En No No, pero abajo Ah, sí Dos inventadores Y Ya más Voy a poner Esto Dos Ok 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 6, 20 Eso Vamos Muy bien Ah, yo iba a ir a pedir Una estantería Que no tengo Dos 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 No Y Muy bien Eso Está enérgica Los baños No Este es Hombres Este Mujeres Ok ¿Qué más? Esto es Pensar de papel higiénico Dos Dos Uno Y Dos ¿Eso tiene? ¿Eso tiene? Sí Ok Vamos a limpiar Vamos a limpiar Acá esto Eso muy bien Muy bien Ah, ¿Esto qué es? Ah, sí Ya necesito uno Entonces Entonces Toallas Uno Eso tengo que mejorarlo Yo quiero pedir más Vamos a pedir estanterías Estanterías Vamos a pedir Una de estas Una de estas Y una de estas Y no me alcanza para más Una lamparita Javón líquido Cansador de jabón Ok Yo dejé aquí Un Cansador Dos Y dos Aquí Aquí Si yo tengo Bájalo aquí Pegar Y el otro El otro lo tengo acá Y el otro lo dejo aquí Muy bien Esa era la que yo quería Cartel Ya está dicha Ah ya Muy bien Hay que descuidar No hay que descuidar El Tres más Bueno compañero Damos Platica Excelente Excelente Platica Combustible Damos Combustible Las estanterías Para ponerlas Y mejorarlas De una vez Solo una Una Productos Para ponerme Voy a hacer Otro pedido De mi cosita De mil 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 Voy a hacer Mucho calor Ya voy Ya voy Ya voy Perfecto Pedir Mercado Uno 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 a perro un maricante para quitar un momento vuelvo y tengo platica poner santería la surta, barcero, surta que lo que le llega es mercancía a uno nomás un maricante para quitar esta nueva que compré ah no otro pedido, otro pedido de dos mil pedirme acá parcero pssst, de presa, hueco vamos a pedir pedador y que más tenemos por aquí otro aire o que basuro y bueno muchachos ya acaba el día y se va acabando el episodio hoy hemos hecho nuestros tres días harto harto son harto de ganancias hay harto, harta como estamos creciendo más la tienda yo creería que hay que meter otra persona más para que nos ayude en el tema no agua, agua que nos ayude con el tema de meter y meter y meter y meter y meter cosas las negras se quedaron pequeñas va a tocar pedir creo que me llegan una creo perfecto nada más pero si suelo comer aquí aquí agua que me lleguen las ¿dónde está leche? ah pero leche no pescado enlatado hello hello bien 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 por acá para que llegue el otro Necesito mi nevera Mientras tanto va a llegar este cereal para ponerlo Date 15 Puitas fritas Ya llenamos esta estantería Ya la llenamos 500 más para el bolsillo Hello ¿Tenemos más mejor esto? ¿Esto? No Poco es tan poco ¿Tenemos tres mejoras? ¿Sí? ¿Ten you? No Que llegue la La otra La nevera, la nevera, la nevera Nada, que llegue la nevera Que llegue la nevera para ponerla ¿Tenemos alguna cosa? ¿No? Gracias. La nevera, parcero. No llega aquí nada que llegue a la nevera. Arroz. 10. Va a pedir también. Va a pedir. Una de estas. Una de estas. Una de estas. Hello. Y... Una dicha de estas. Y, 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 y. Una dicha de estas. ¿Qué más? Un expersor, una señal y una de estas. Las 500. Es posible. Uy, se va a acabar, se va a acabar, se va a acabar. ¿Cómo estamos? Ah, ahí platica. Vamos a dejar bien pirinola esto. Esa, pero no es que no llega. No llega, no llega, no llega, no llega la nevera. Una. No llega. No llega, neverita. Taza. Taza. Taza, mostaza, manteca, limonada, cerveza, no. Taza no. Hoy, hoy. Buena nueva orden, por favor. Hello. De tomate. Perfecto. Hello. Está dicho ponerlo por acá Esto te ve Full 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 hombre, estese quieto mercancía para hacer más que organice agua ole, no pedí no fui capaz de pedir una nevera y yo me acuerdo que yo la pedí me acuerdo que la pedí la pedí, imposible vamos a comenzar estos y me acuerdo que yo la pedí me acuerdo que yo la pedí me acuerdo y me acuerdo que yo se lo he Tengo mucha mercancía, weón. Cameritos. Bye, have a great time. Maritza no va. Las negras están llenas. No le cae un alma más. Mucha bebida, mucha bebida. Seguro si no me la trajeron. Acá no está bebida, bebida. No, la pedí entonces. La pedí. La pido mañana. El perro va a guardarla acá. ¡Hello! ¡Hello! Muy hermoso. ¡Le pollo! ¡Le pollo! ¡Le pollo! Bueno, vamos a dejar por acá. Cobramos. Cobramos, cobramos. Y nos vamos. El cambio es de combustible y nos vamos. Cepollo. Cepollo. No le entra una cosa más. ¡Hello! No le entra una cosa más. Gracias. ¿Vale? Ehh. Ok. Bueno, le mando un DRG aquí Ah, acá hay, güeputa, más limones, a los todos, güeputa, plata negra, bueno, es imposible, no, no, bueno, nos vamos para la casita, compañeros, vamos a dormir, y vamos a guardar, ahorrar, no es más por hoy, compañeros míos.